¿Tienes un castigo de límite de venta diario? ¿No tienes otra forma de ingreso? Tu alternativa, el problema Bogdan. Muy buenas, un saludo Matiler Play. Hoy estoy aquí con un nuevo vídeo de GTA V Online, en el cual te voy a mostrar un tutorial de cómo superar la misión del problema Bogdan. Esta misión se genera en las instalaciones, por lo tanto, primer requisito es tener unas instalaciones, y en la sala del juicio final es la segunda misión final de las tres misiones finales que tenemos. Esta misión, el problema Bogdan, es una de las misiones más rentables que existen en todas las misiones, ya que cada 15 minutos podemos generar un millón de dólares, solo necesitas un amigo, la sala del juicio final en las instalaciones, y es la alternativa para las ventas de vehículos o dúplicas y copias de vehículos, en este caso, retro personalizado o cualquier otro. Es la alternativa ya que si te han castigado, aquí puedes tener otra forma de ingresos. Bien, lo pongo en dificultad difícil para que nos dé lo máximo posible. Compro todo, bueno, en este caso lo tengo comprado, y me voy a invitar a mi amigo, en este caso, es Super V220 Pepino, este amigo y colaborador es el que me ha mostrado cómo hacer este golpe para conseguir un millón de dólares cada 15 minutos, por lo tanto, mis créditos son para él. Bien, una vez de que tú has conseguido llegar a esta misión, has hecho todas las preliminares, todas las misiones anteriores para llegar aquí, todas las preparatorias, bien, como ves, me coloco aquí, lo primero que hago es cambiar el equipo submarino para el equipo aéreo y el equipo aéreo del amigo para el equipo submarino. Bien, ¿por qué hago esto? Para que el amigo se trabaje el millón. Bien, me bajo las ganancias al 15%, le subo las ganancias al amigo al 85% para que reciba el millón de dólares. Una vez de que estemos listos, aceptamos la misión. Normalmente esto se hace así, tú puedes optar y entrar al submarino si tú quieres, o bien porque tu amigo es principiante, se inicia, tiene poco nivel de RP, su avatar es muy lento y en el submarino no es eficaz, le dejas el apoyo aéreo porque en el apoyo aéreo no tiene que hacer nada, ¿vale? Ahora hay dos formas, sales de las instalaciones, si puedes, bien, una, omitir el viaje, te va a costar el dinero que sea, depende de donde estén tus instalaciones, o bien hacer el viaje, yo aconsejo hacer el viaje, siempre da más dinero, en este caso vamos a hacer una carrera entre los dos, yo me doy la vuelta, me cojo el atajo y me voy por las vías del tren, en mi caso, mis instalaciones están en el desierto, y las vías del tren es la forma más rápida de llegar a Paleto Bay y coger el Avenger. Bien, una vez aquí, te voy a mostrar lo que tiene que hacer el amigo en este caso, que es el que baja al submarino, bien, coge el Stromberg, viene por aquí, atento, porque esta es la forma más rápida de llegar al submarino, mira, aquí está nuestro amigo, se ha chocado, paso por aquí, entre estas dos piedras, ¿lo ves? y de esta manera bajo totalmente recto, a excepción de ese coche, que nunca aparece, pero haya habido un coche, bajo totalmente recto al mar, ¿lo ves? Totalmente recto al submarino, flecha derecha para poner el modo sumergible, y me voy directamente al submarino, pero antes de llegar y entrar al submarino, te voy a mostrar lo que tiene que hacer el equipo de arriba, ahí está, normalmente el equipo de arriba soy yo, que he iniciado la misión, te voy a mostrar lo que tengo que hacer, voy al Avenger, me subo a él, voy a pilotar el Avenger, y me elevo, a ver, ahí está, me voy hacia el punto amarillo, realmente abajo te dice, vuela hacia la ubicación del submarino, eso sería lo normal, si tu amigo, el que pilota el Avenger, tiene una cuenta con muy poco RP, le interesa a lo mejor ir allí, cada vez que mate helicosteros, coger RP, en mi caso yo me vengo a este punto de la playa, más rápido, más sencillo, no tienes que hacer nada, cuando llegas a este punto de la playa, se espanean unas motos de agua, y en el pico una barca, en este caso no ha sucedido, te voy a mostrar que hacer, si no sucede, no siempre aparece, tiene mucho que ver si nuestro amigo ha llegado al mar o no, pero bueno, en este caso, no han aparecido, mientras nuestro amigo, no llega al submarino, y no se meta en el submarino, los helicósteros que vienen a matar el Avenger, no aparecen, no hay prisa, bien, como ves, estoy dando la vuelta, ahí aparecen las barcas, ¿lo ves? dos motos de agua para este lado, dos motos de agua para el otro, debería de aparecer en el pico una barca, que en este caso no ha aparecido, vale, aterrizas el Avenger aquí, te bajas, y rápidamente corriendo, coges una moto de agua, porque si tu amigo entra al submarino, aparecen los helicósteros y te pueden matar, vale, ya tienes la moto de agua, rápidamente, corre como el viento perdigón, ahí está, como ves en el minimapa, aparecen dos helicósteros ya, que vienen hacia la dirección del Avenger, como tú no estás en el Avenger, no te va a pasar nada, no te van a matar, no te van a disparar, no va a pasar nada, yo te voy a mostrar una forma, para que si tu amigo es principiante, no tenga que hacer nada, no le maten, y puedas pasar la misión rápidamente, una vez llegado a este punto, que es el punto cercano, donde está nuestro amigo en el submarino, yo coloco la moto de agua, en esta ubicación más o menos, lo ves en el minimapa, agua más oscura, agua más clara, los tonos azules, porque nuestro amigo, aunque indica el minimapa, que está allí atrás, lo ves, cuando acaba la misión, suele salir por aquí adelante, más o menos, como ves, al fondo, los helicósteros, no hacen nada, se quedan clavados allí, solo tienes que esperar, ahora te voy a mostrar, que sucede, cuando se entra al submarino, te sale la cinemática, para entrar al submarino, ahí está, y te voy a mostrar, la forma más rápida, para mí, de hacer esta misión, como ves, aparecemos aquí, hay dos puertas, una a la derecha, y una a la izquierda, la cámara siempre te coloca, hacia la puerta de la izquierda, donde hay un guardia, lo ves, hay que matar a este guardia, en el momento, que tú le mates, va a saltar la alarma, bien, yo ahora, lo que hago, es avanzar, por esta puerta, la puerta de la izquierda, en este pasillo, cuidado, hay tres guardias, uno, dos, y tres, es importante, que los cuentes, porque si no, van a estar escondidos, y te van a matar, vale, yo ahora, me vuelvo sobre mis pasos, y me vengo a la puerta, de la derecha, ves, hay una escotilla, salta, pero date la vuelta rápidamente, ahí está, un guardia, y otro al fondo, dos, ya los he matado, ahora vamos, por debajo, del pasillo de arriba, vamos a ir, por la zona de abajo, que hay menos guardias, bien, aquí tienes otro, ves, ahora salto la barandilla, me giro, ahí está, ahí vamos, muy bien, aquí te sale otro, ten mucho cuidado, aquí, rápidamente, aquí te sale, está ahí escondido, muy importante, y hay otros dos en el pasillo, ves, uno, y dos, total, este pasillo también tiene tres guardias, el pasillo de arriba tiene tres guardias, el pasillo de abajo otros tres, avanzo, aquí se puede avanzar, no hay nadie, y ahora aquí al fondo, hay otro guardia, cuidado, yo lo mato, vale, y ahora avanzo, aquí está la cárcel, donde está, el amigo, Bogdan, aquí está, simplemente tienes que apuntarle con tu arma, para que te muestre el punto amarillo, donde tienes que regresar, ahí está, cuidado aquí, en la escalera, la izquierda, ahí baja un guardia, cuidado con las bombonas rojas de enfrente, explotan, ahí sale otro guardia, este guardia normalmente, se queda en el pasillo, en este caso avanzado, si no lo tendrías, al final del pasillo, simplemente te quedas al principio, esperas, y él avanza, es fácil matarle, sigo avanzando, vuelvo sobre mis pasos, ojo aquí, arriba hay otro, cuidado, ahí está, aquí es donde salté con la barandilla, pero se espanea otro guardia, vuelvo sobre mis pasos, y voy a subir, por aquí, ¿ves? subo otra vez, por donde he bajado, vale, y me cojo la puerta de la izquierda de nuevo, ahora voy por la parte de arriba, voy a reponerme, brindaje, estoy un poco fastidiado, aperitivos, vale, y voy a avanzar, cuidado aquí, este es el pasillo donde antes hemos matado a tres, ahora se espanea uno al final del pasillo, y no suele avanzar, yo le mato con una granada, ahí está, boom, listo, avanzo, vale, aquí la sala de control, cuidado, hay tres guardias, me pongo la puerta, uno, me quito de la puerta, avanzo, dos, ahí está el tercero, cuidado aquí, que te pueden matar, bien, ahora simplemente hay que hacer una foto, aquí a la mesa, el panel, ahí está, y ahora te indicará, colocar el pendrive, para terminar esta misión, y que salga la cinemática, vale, yo en este caso la cinemática, la voy a pasar rápido, porque es un tostón, se hace larga, y como ves, esto es una alternativa, para las ventas de vehículos, duplicajes, etc, para tener cada 15 minutos, un millón de dólares, la elección es tuya, de quien hace el submarino, o quien está arriba, ahora te voy a mostrar, como se sale del submarino, simplemente hacia arriba, ya que si esto no lo hiciéramos, así estarían ya los helicópteros, aquí matándonos, vale, no te asustes, es porque el submarino explota, salen como bombas, pero no te va a pasar nada, está tu amigo aquí, te recoge, te subes en la moto, y rápidamente hay que ir a la Avenger, si no hemos hecho nada los helicópteros, nos van a dar ese tiempo, para subir a la Avenger, es importante aquí, que el que inicia la misión, entre por detrás de la Avenger, y el que se va a llevar el millón de dólares, tiene que pilotar el Avenger, en este caso, ves, el que lleva, ha iniciado la misión, va por detrás, y yo voy a pilotar el Avenger, para mostrarte, por donde hay que ir, este siguiente paso, bien, una vez de que yo inicio, el pilotaje del Avenger, ya tu amigo, se puede pasar a la cabina, desde dentro, se pasa a la cabina, y se ya, ahí aparece, ya aparecen las letras arriba, tu amigo está en la cabina, y aquí ya avanzamos rápidamente, que tiene que hacer el que inicia la misión, tiene que prepararse, o bien, dejando pulsado el botón PS, el menú rápido, cerrar la aplicación, o bien a través del menú, de una vez pulsas PS, cerrar la aplicación, esto es importante, porque es aquí, donde vamos a conseguir, que se repita esta misión, y cuando esta misión la cancelemos, vamos a borrar caché, para reiniciar el conteo de esta misión, y que no nos la bloqueen, porque también tiene un conteo, igual que los coches, bien, es importante llegar, por esta pista de aterrizaje, porque aquí, en la antena de la izquierda, vamos a cambiar, motor, vertical, vamos a descender ligeramente, bajamos, lo paso un poco rápido, y una vez que toquemos suelo, aquí en la nave, ahí está, esa pantalla verde, es la que indica, que hay que cerrar el juego, bien por este menú, bien por el menú rápido, que hemos tenido preparado antes, el que inicia la misión, es el que tiene que cerrar el juego, pasado unos segundos, inicia de nuevo el juego, y al quitarse la chica en bikini, dejará pulsado L1, hasta que te aparezca la pantalla de calibración, esto se hace en PS4, en Xbox One, creo recordar, que hay que entrar online, en modo solo, y aceptar ahí las políticas, creo que es algo así, no lo tengo muy claro, bueno, el amigo lo que está viendo, es esta cinemática, ahí está, 1.9.380, desafío élite completado, menos de 15 minutos, daño del vehículo 5% o menos, nadie muere, con este desafío élite, nos va a dar un total de, 1.059.380 dólares, total ganado, es una buena alternativa, para el duplicaje de vehículos, y tener ingresos, y como ves, un 3.296 de RP, ahí está, subo de nivel Maribel, al 19, espero que este vídeo, te haya gustado, un saludo, Matiler Play.